Sigo aquí Que no sabe morir Te he llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor Te he tocado fondo tantas veces, luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no espera horario Un amor de verdad Un incondicional Descubrí Que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso dice por ti Te he llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces, luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera Que no espera horario Que no espera horario Un amor de verdad ¡Adiós! 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 Soy incondicional, un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real